como como juego del canal referente al tema, ¿no? claro, claro, yes, of course yes, all you said any time ya, a ver, ¿quieren un jueguito? vamos con un jueguito sí, pero que sea divertido eso, que no sea aburrido juguemos play entonces ya pues ya sé a ver escúchenme bien, ¿qué es lo que vamos a hacer mis guaguas? ya, escucharánme muy bien, a ver, primero así ¿quién quiere participar en esta? dos personas quiero, ¿quién quiere participar? rapidito, ya Samir, ¿quién más? rápido, rápido, sin miedo, no les he mostrado qué vamos a hacer, pero ya el Samir ¿qué más? alguien, rapidito, o si no yo ¿qué nombró? ¿qué cosa? un juego, rápido, solo dígame sí, yo, nada más aparte de Samir, ¿quién más? un juego ya, Brittany, perfecto, Brittany no, no, es que no entendí la pregunta, ¿cómo soy algo? solo quiero dos voluntarios, nada más uno es Samir, ¿y quién más? bueno, ya tocó Samir, dígame un número ah, muy bien, ya, Mateito, ya vamos con el Samir y el Mateo ¿qué es lo que van a hacer ustedes aquí guaguas? escúchenme, no es difícil ustedes son bien pilas verás escúchame bien Samir lo que tú vas a hacer tú vas a leer las palabras por ejemplo, ¿qué dice aquí? blue ¿qué dice aquí? green vas a leer así hasta llegar desde blue hasta orange vas a leer ¿te parece difícil? listo ya, vamos, dale, a ver, dale blue, green, yellow grey, pink black, red, purple beige beige brown, white, orange excelente muy bien ahora sí, Mateito ¿qué es lo que tú vas a hacer? profe, también quiero leer no, naranjas tú me vas a decir los colores que están en cada palabra desde red hasta blue ¿entiendes? o sea, no vas a leer las palabras sino vas a decirme los colores ¿ok? ya, dale a ver el primero es azul no, 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 no los colores que tienes aquí red yellow green no sé ¿cómo no sé? ¿cómo no sé? aquí está pues blue blue ah, blue que parece celeste dice ah, ya, ya es que el el celeste se dice sky blue mira, dices sky blue sky blue dale el siguiente black orange beige white white no, this is white this is gray gray pink purple no, no no, it's brown 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 and here blue blue yes very good excellent excellent very good ok, my kids look at this today we are going to analyze coordinating conjunctions coordinated conjunctions and you may say teacher what are coordinating conjunctions so coordinating conjunctions join two ideas both parts need to be the same noun and noun adjective and adjective in the first part we have and Joseline read ideas alright what is the meaning of and what's the meaning of and e alright breathe and e continue read and explore it ideas what is the meaning of both pero alright Amelia continue or he gives choice choices what's the meaning of or what's the meaning of or what is the meaning oh yes oh uh-huh J read the first example I can't do and I need to send an email very good excellent Daniel read the second example you are you are you are a nice person and a great friend gracias muchas gracias thank you okay and then let's go with Stephanie let's go with you continue please with this example read please read say hello to your recording or machine he is short what you don't say boot no 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 yeah you say but repeat but yeah very good continue please come on there is no you are the only one I record it's very smart but Ella es muy inteligente, pero su hija no es. Mateito. Es el que no soy tanto. Ok, fue bien. Mateito. Puedes siempre enviar tu e-mail desde mi computadora o mi teléfono. ¿Qué? Mi iPhone. No, mi iPhone. ¿Dónde se saca el teléfono? A ver, mira, cuando ustedes tengan esta palabra, mira, no tienes que pronunciar can. Tampoco se pronuncia ken. Es como una a-e. Es como una a-e. Quiero que trates de identificar, mira, no dices can, tampoco dices ken. Inclusive no sé si te percatas en mis labios. No digo can, no digo ken. Digo ken, ken. Repite. Ken. Kind of, kind of. Ya. Aquí yo no digo, entonces yo digo you can. Mira, yo no digo you can. Tampoco digo you can. You can always send your e-mail from my computer or my iPhone. ¿Te das cuenta? Entonces, acá lo mismo, no es can't, sino I can't. Ok, vamos. Samir, the last sentence, please. We can go to a movies. ¿Sí? Ajá. Or have some... Yeah, no, this is hate. Only. Or have some dinner. All right. Mi querida Nicolcita, por favor, nuevamente, vuélvanos a repetir que eran las funciones coordinadas. Continue, please. Nicolcita. ¿Nicole? ¿Nicolecita? Come on, what's happening with Nicole? Nicole. Nicole. Profe, buenas tardes. Una pregunta, ¿en qué página están trabajando? Es que tuve un problema de internet que no me vale el internet de aquí de la casa y tuve que conectarme con otro. 66. Good morning, good afternoon, Anai. 66. Yeah, 66. 66. No, no, probably, Nicolcita. Please. Nicolcita, could you please continue saying what is this? Continue, please. Read again. Read again. Read. Nicole? ¿Nicole? ¿Nicole, can you hear me? ¿Puede escucharme, Nicole? Ah, pues Nicolecita tiene problemas ahí con su internet Sí, le dicen en serio que viene el internet Sí, vamos ahí con Anaí, ya que vino con muchas ganas de participar Vamos, mi querida Anaí, lea por favor esto Read, please, read Read, read ¿Coordinación con how to ideas to read the same no adjetivo no se mueva mucho porque se está yendo ¿Qué? I didn't understand Yeah, look Ya, ok Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa acá? Prácticamente el ant, el bat y el or nos dice que son conjunciones Miren que el ant significa y el bat significa pero y el or significa o Entonces, miren que con el ant nosotros lo utilizamos para unir como que ideas similares Me gusta el inglés y el francés Me gusta la música y bailar Me gusta el pan y el queso O yo qué sé ¿Entiendes? Y Pero mira, el bat lo utilizas para decir pero, bot Y dice que con esto tú muestras ideas diferentes o inclusive un contraste de una idea Por ejemplo, mira Olive es el, Olive es muy inteligente pero su hermana no lo es A mí me gusta, digamos Me gusta Me gusta Bueno, no es mi caso ya Pero solo por ponerle como ejemplo Algunas personas dicen Me gusta el encebollado Pero no la cebolla ¿Te das cuenta? Pero es como que es un contraste la idea Con bot Pero Y el or Lógicamente para dar opciones A ver, guaguas ¿Quieren un juego o quieren clases? ¿Te das cuenta? Así es como nosotros No, no, no Solo fue un ejemplo Ya Dicho esto A ver, hasta aquí ¿Qué tal les parece esto? ¿Fácil o difícil? ¿Fácil o difícil? Fácil Ya Fácilito, ¿no es cierto? Es pan comido Pan comido Listo Como está bien facilito mis guaguas Escúchenme muy bien Vamos a realizar una actividad Con ustedes, ¿ya? Para que vean que está así Bien Es pan Como comerse un pan con bolo Ya Muy facilito Miren Así En este caso Tenemos Yo veo un elefante Jirap ¿A, B, C o D? Bien A Y A Jirap Muy bien Eric Número 2 No es caldo No es caldo El chico Se siente caldo Así le hizo mi mami En cuanto a la A mi perrito Eric No está haciendo frío Yo creo que La La Ya, escucha No me hará No me dirá por decir Analizará lo que me dice Miren lo que dice No está haciendo frío afuera El perrito Siente frío ¿Qué dirás? Y Pero O O Pero Perfecto Estefani Eres de todo Outside Body dog Feels cold Very good Vamos Alejandro A cat A mouse A mouse Can't be Together Ant But Roar Un gato Y un ratón Un gato Pero Un ratón Un gato O un ratón What do you think Is Alejandro Es Um Excellent Un gato Y un ratón No pueden estar juntos Very good J Would you like A red apple A green one J I Yeah No Okay Stephanie But But ya analice le gustaría una manzana roja pero una manzana verde como que no tiene sentido entonces sería oro eso, perfecto siempre analice lo que usted me dice a ver, vamos Amelia, ya quiere participar vamos Amelia, a ver eso, muy bien it's expensive it's not gold or silver está carísimo no es ni oro ni plata bot no se dice bot tampoco se dice bot se dice bot como una A a ver quien no ha participado mucho por acá vamos Danielito yo te pregunto Danielito, coffee si es como que es como que tú me vienes a visitar a mi casa y yo te ofrezco algo de beber y yo te digo hey Danielito café un té coffee muy bien vamos con Jocelyn porque está hablando mucho y no nos deja hablar a ver, vamos Jocelyn I go to school with my friends Ali Hamish and very good vamos Nicolcita let's go with Nicolcita for breakfast I have cereal don't have toast Nicolcita Nicolcita or or no lo creo mire para el desayuno tengo cereal o no tengo tostadas no como que no es vamos Mateo cual crees bot bot ajá para desayuno para desayunar tengo cereal pero no tengo tostadas oh all right very good ajá and then I have tea hot chocolate I know how bot Samir I don't think so no creo que sea and alguien más de apoya or or claro pues tiene selección tengo o tengo café o chocolate pero no los dos al mismo tiempo ya quien quiere decir el último ok vamos ahí vamos Anaí Anaí vamos in the evening I do my homework then I watch TV and and excellent very good ok you did it very good Mateo very good I like it ok I have eight students I have eight students yes Anaí I'm going to check it out nine students hold it a moment hold it a moment yes I have my yes I have Mateito Sebastián Alejandro Mateo Amelia Stephanie continue continue Brittany son los que tengo de momento hurry up hurry up please hurry up excellent ya reviso let's see let's see 11 students Jocelyn Samir Mateito Sebastián Jair Mateo Amelia Stephanie Alejandro Brittany Eric yeah hurry hurry up hurry up yes I can see very good Nicolcita excellent continue please my dear students continue because I have 17 students so Amy is not here Anaí Valencia is here yes yo ya hice mi actividad pero no sé por qué no sale hold on a moment puse en la pantalla y sale algo amarillo no sé si es mi computadora o no es mi compu mismo ya hice quiere ver su 10 que tiene no sé ya claro yo también pensé que era de mi computadora no tranquilos yo ahorita puse para dejarles con la incertidumbre bueno tengo de momento a solo 17 15 tengo 14 estudiantes nomás en la clase debido a que sus compañeritos han tenido justificación no es cierto y hay dos estudiantes que ya me han enviado faltan dos en este caso me falta de Anaí Valencia que todavía no tengo me falta de Anaí Valencia y de ¿qué más me falta? Eric Cañar ya está Alejandro Chas y Luisa ya está pues ya están huevos listo entonces procedo a revisar a ver regalenme un segundito por favor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!